Buenas tardes, soy Mabel Kremer y les doy la bienvenida a Enlace 13, periodismo a profundidad de nuestras regiones. Hoy en Enlace 13. Valió la pena la espera. Durante más de 10 años, varias familias de Puerto Carreño esperaron que sus predios fueran legalizados. Para ellos, el trámite es un sueño cumplido. Pista de talla internacional. Avanza el Mundial de Patinaje en Ibagué y en Enlace 13 le contamos cómo fue renovada la pista que hoy es escenario para los mejores deportistas. La importancia del ahorro. En Caja Menor le contamos algunas sugerencias para que enseñe a sus hijos a ahorrar desde pequeños. La Alcacía debe ser su mejor amiga. La ruana de Cibaté, esta prenda que incluye pictogramas, es un diseño único. Los artesanos de ese municipio son los encargados de elaborar estas ruanas que no tienen comparación. Estoy más en Enlace 13, periodismo a profundidad de nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad de nuestras regiones. Varias familias de Puerto Carreño cumplieron el sueño de vivir en un predio legal gracias a un programa de la Alcaldía Municipal que les permitió recibir los títulos de sus terrenos sin ningún costo. Tuvieron que pasar 10 años para que su sueño se hiciera realidad. David Beltrán nos tiene toda la historia. Personas en Bichada que vivían en sus terrenos desde hace varios años ahora pueden decir que son legalmente suyos y de manera gratuita gracias al programa de formalización y legalización de predios urbanos. Tuvieron que pasar 10 años para que Luzmila González pudiera tener las escrituras de su predio de manera legal. Como ella, varias familias alcanzaron este sueño. El día de hoy me siento la mujer más dichosa y más luchadora por tener los papeles de mi propia casita. Ellos fueron beneficiarios del programa de legalización de predios liderado en Puerto Carreño por la Alcaldía Municipal y que también se lleva a cabo en otros municipios del departamento. Hace 8 años que tengo mi predio, construimos la casita y hoy tener estos títulos significa muchísimo para mí porque el día de mañana de pronto sucede algo, entonces no tengo como dejarle a mis hijos que ellos puedan continuar con la casita. Hoy en día con esos títulos pues ya es diferente la situación. Este programa además de legalizar predios como este, apoya a las personas con los trámites de manera gratuita. Las personas que han tenido una posesión superior a 10 años en el municipio y no han accedido de manera económica, con inconvenientes personales, este convenio tiene como objetivo la entrega de títulos totalmente gratuitos. Lo importante en este convenio es legalizar a aquellas personas que no han podido tener un título de propiedad por problemas económicos o porque no han sabido de qué se trata realmente tener un título y a qué programas pueden acceder ellos con el beneficio de tener un título de propiedad. Para acceder a la legalización de predios, las entidades verifican el tiempo de posesión del predio y que sea familiar y no público. Estoy muy contenta de recibir esto porque por una y otra manera uno no había podido legalizar su terreno o su casa y es de muy gran beneficio para las familias más vulnerables. Los beneficiarios deben presentar una copia del impuesto predial. El objetivo de esta iniciativa es que las familias tengan acceso a servicios públicos y otros beneficios de manera legal. Es importante resaltar que este convenio va hasta el 31 de diciembre del año 2023 en el municipio de Puerto Carreño y las personas que deseen realizar el trámite pueden radicar su solicitud en la alcaldía municipal o en la oficina de instrumentos públicos. En Puerto Carreño, David Beltrán, en la C3C. El trabajo de los conductores de transporte público requiere también un momento de receso para evitar enfermedades o accidentes. Muchos conductores de transporte público que recorren las vías del departamento de Caquetá se exponen a largas jornadas frente a un volante, lo que hace necesario un descanso. Tenemos tres áreas de prevención instaladas en los tres diferentes corredores viales del departamento. Esto con la finalidad de brindarle a los conductores un espacio de descanso, realizando pausas activas. Incluso en ocasiones los ponemos a realizar diferentes tipos de ejercicio con el ánimo de oxigenar el cuerpo. Los tres principales corredores viales del departamento tenemos la vía Suaza-Florencia. Todo lo que ingresa y sale del departamento, especialmente los viajeros, tenemos la vía que nos comunica con Puerto Rico y con San José de Fragua. En estos tres corredores viales instalamos áreas de prevención para realizar este tipo de actividades. Muy chévere el ejercicio que están realizando y deberían hacerlo más seguido porque es muy bueno. Como fuera de lo común, de la rutina, es muy chévere, muy bueno. Con esta campaña de pausas activas, la Policía de Tránsito de Caquetá espera reducir el índice de accidentalidad en las carreteras del departamento, que generalmente se asocian a los microsueños o agotamiento. Al bajar del vehículo por unos minutos, el conductor debe estirar su cuerpo, respirar profundo y en lo posible tomar algo que le dé energía para continuar la jornada. En la pausa activa también se verifican las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos. Además, se realiza un registro de algunos pasajeros para garantizar la seguridad de quienes se movilizan. Me parece muy bien porque uno viene estresado, se va y se destreza un momento. Saliendo, no, pues me parece bien, esas actividades me parecen bien. Agradecerles por esto y que sigan así. Es muy bueno por seguridad, por tranquilidad para la gente, es bastante bueno. Las pausas activas para darle más tranquilidad al pasajero, para que uno no le pereza, sueño. Las autoridades recuerdan a los conductores verificar que tengan todos los documentos al día, información que también es verificada en estos puestos de control. No es necesario que la pausa activa se haga solo en estos puestos de control. Los expertos recomiendan que los conductores pueden parar un minuto, porque el cuerpo requiere un cambio de postura durante largas jornadas laborales. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Comaco, enlace 13. Por estos días se lleva a cabo el Mundial de Patinaje en Ibagué, un evento que solo fue posible por la construcción de la pista que cuenta con estándares internacionales y que ha beneficiado a deportistas de esa ciudad. En el siguiente informe, Manuel Escobar nos cuenta cómo los ojos del mundo está viendo esta pista en nuestro país. El patinodromo en Ibagué cuenta con una pista de ruta y una de carrera. Este complejo cuenta igualmente con altos estándares de calidad. La Federación de Patinaje, Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima aprobaron la inversión para hacer realidad el Mundial de Patinaje que por estos días se adelanta en la capital tolimense. 37 países, 450 deportistas, más de 2.500 visitantes en la ciudad durante los nueve días de campeonato. Inversión desde el punto de vista de infraestructura a través de gestión de la Federación de 175 mil dólares, que es la herencia que les deja la infraestructura a la ciudad. Con 508 sillas de aforo, enfermería, locales comerciales, baños para personas discapacitadas y una sala de control de dopaje, este patinódromo tiene mucho que ofrecer. La idea es poderle brindar a los deportistas, a los entrenadores, al cuerpo técnico, al cuerpo médico y especialmente a la Federación un escenario completamente apto para eventos de carácter internacional. Con la realización del Mundial de Patinaje en Ibagué, se espera que la capital tolimense logre un excelente desarrollo deportivo. En esta pista compiten los deportistas que pretenden ser los mejores de la historia reciente en una ciudad que respira deporte. Desde Ibagué, para Enlace 13, informó Juan Manuel Escobar. Hacemos una pausa y cuando regresemos espere. Le contaremos cómo a punta de materas y ollas los alfareros de Ráquira superaron la crisis económica de la pandemia. Y más adelante, La Alcancía debe ser la mejor amiga de sus hijos. En minutos le contaremos cómo lograrlo. Ya llega Caja Menor. Quédese en Enlace 13, periodismo a profundidad de nuestras regiones. Gracias por continuar con nosotros en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Los niños y jóvenes del municipio de Iznos, en el Huila, han recibido de forma gratuita clases de danza y teatro, gracias a una escuela itinerante que recorre las zonas rurales del departamento. Esta actividad les ha enseñado a utilizar mucho mejor el tiempo libre. Es un informe de Andrés Salazar. El arte y la cultura juegan un papel muy importante en el desarrollo del país, gracias al aporte de las personas que los llevan a los lugares más alejados. Daniel Rengifo recorre diferentes caminos para visitar las zonas más alejadas del municipio de Iznos, en el Huila, con el objetivo de invitar a la comunidad a participar de los procesos de formación artística a niños y jóvenes rurales. Bueno, dentro del proyecto o los proyectos que se han planteado en el municipio, es importante incluir a los niños, ya que ellos son las personas que pueden rescatar nuestra cultura. Y pues nosotros nos hemos encargado de llegar a los espacios como las veredas, donde podemos trabajar con ellos. Bueno, pues estoy aprendiendo danza folclórica, me gusta mucho el folclor. También me inspira la danza moderna y me gusta mucho porque puedo demostrar lo que soy y aprender cosas nuevas. Estos talentosos niños, de los cuales muchos pertenecen a zonas rurales del municipio de Iznos, han encontrado en la danza la mejor forma de mantener viva su tradición y aprovechar sanamente su tiempo libre. Ha sido un poco difícil invitar a los jóvenes a que se unan, por lo que a ellos les gusta. No siempre la cultura está primero para ellos, pero la idea es acercarnos y hacerles reconocer la cultura que tiene nuestra tierra, que tiene nuestro Huila. Estas iniciativas gratuitas de formación artística en las áreas rurales permiten rescatar los saberes tradicionales y conectar a quienes las practican con sus propias realidades. Yo vivo en La Montilla, me gusta bailar porque me gusta compartir con mis compañeros. Desde pequeñita yo sabía hacer eso, entonces yo bailé y bailé y hasta que pude hacerlo. Los procesos culturales en el municipio de Iznos están llegando desde la zona rural, tanto al casco urbano y viceversa. Esto con el objetivo de fortalecer nuestras raíces ancestrales y lograr que nuestra cultura pueda crecer cada día más. Con el apoyo del Ministerio de Cultura se logró la construcción de una adecuada sala de baile, donde niños tanto de la zona rural como urbana reciben clases gratuitas. Existe un inmenso potencial artístico a la espera de ser descubierto en las zonas más alejadas del campo colombiano. Por eso se espera mayor inversión en este importante sector. Desde el municipio de Iznos, en el departamento de Huila, informó Andrés Salazar para Enlace 13. Mientras todo el país estaba confinado por cuenta de la pandemia, los alfareros de Ráquira no pararon de trabajar. El encierro hizo que muchas personas se dedicaran a la jardinería y a la cocina. Por eso aumentaron los pedidos de materas y ollas hechas a barro. Gracias al gran número de pedidos, la crisis económica fue superada por estos artesanos. Jorge Torres estuvo con ellos. En Ráquira, Boyacá, centenares de personas viven de la fabricación y venta de artesanías hechas en barro. A muchos los afectó la cuarentena del año pasado. En cambio, otros se vieron beneficiados. Ráquira basa parte de su economía en la visita de turistas que cada fin de semana llegan a comprar las artesanías de barro elaboradas por decenas de campesinos. El cierre del comercio por la llegada de la pandemia afectó a centenares de comerciantes. Sin embargo, los alfareros tradicionales lograron mantenerse en pie gracias a su talento único en Colombia. Las personas en general en el resto del país estaban en casa, entonces se antojaron por materitas, por decorar la casa y eso fue un boom para nosotros. Las personas que decoran a mano las artesanías de los alfareros encontraron también una oportunidad de negocio, pues las piezas personalizadas son las más vendidas. Vienen o me recomiendan con alguien o me escriben por el WhatsApp, me dicen que tienes nuevo, que ha sacado. O si ellos requieren de un diseño específico, nos mandan el diseño, nosotros lo fabricamos. O si ellos quieren una decoración especial, acá también se la hacemos. Vima La Prazada aprendió alfarería de sus padres y ahora dicta talleres demostrativos gratuitos en el parque principal del municipio de Ráquira para que cualquier persona pueda hacer sus pinitos como artesano, al menos por unos minutos. Él lo que hace es transmitir esa buena experiencia, todo ese conocimiento que han adquirido y mira los resultados. No es fácil el trabajo de los alfareros del municipio de Ráquira, sin embargo centenares de ellos viven de este arte, de hacer vasijas, artesanías en barro y esperan que en el mes de diciembre llegue su verdadera recuperación económica. La recuperación económica de los comerciantes y artesanos de Ráquira va por buen camino, al punto que hasta los alfareros procedentes de Venezuela encontraron una oportunidad laboral. Muy buen trabajo, similar allá a Venezuela porque de verdad es un sitio artesanal. La especialidad de Rosa Varela es hacer vasijas con la técnica de rollo, la que usaban los indígenas hace más de 500 años. Por eso, sus artesanías se distinguen de otras. Aunque en diciembre llegan miles de turistas a este municipio, los artesanos aseguran que el mes de enero es el más prometedor para las ventas. Desde el municipio de Ráquira informó Jorge Torres para Enlace 13. Los expertos aseguran que a todos deberían darnos clases de finanzas personales desde que somos niños. Seguramente así sabríamos tomar mejores decisiones para el bolsillo. Hoy Karem Suárez nos trae varias recomendaciones para que sus hijos aprendan la importancia del ahorro. Gracias Mabel Ola y bienvenidos a Caja Menor, el espacio en donde tenemos las cuentas claras. En temas de dinero, hasta los más pequeños están involucrados. Es muy importante que los niños empiecen a tener un contacto amigable con el dinero y por supuesto a que desarrollen de pequeños el hábito del ahorro. Pero, ¿cómo podemos enseñar esto a nuestros niños? Existen varias formas de realizar un acercamiento muy interesante y también amigable a este tema. Aquí, desde Caja Menor, les damos algunas recomendaciones. Primero, hablar de dinero con naturalidad. Es decir, no darle una connotación negativa, pero tampoco sentar el dinero como la base de la felicidad. Hay que expresarse de manera neutra con respecto a él. Al fin y al cabo, es una herramienta que debemos saber utilizar. Se debe explicar que el dinero es un recurso finito, que es producto del trabajo y que se obtiene a cambio de otra actividad. De esta manera, los niños entenderán a corta edad que es un recurso que debe ser administrado de manera correcta. Todo esto, claramente, hay que hablarlo en un lenguaje amigable y en palabras que el niño de su edad pueda entender. Segundo, incorporar las enseñanzas sobre ahorro a nuestras rutinas. Por ejemplo, mostrarles cómo ser previsivos ahorrando para el recibo del mes siguiente o mostrándole a través de una lista de mercado qué se compra y qué no. Tercero, conversar sobre los beneficios que tiene ahorrar. Para ello, existe un método llamado las tres alcancías, que es posible aplicar junto a los niños. Una vez el niño reciba la mesada, deberá distribuirla en tres alcancías, cada una con un objetivo diferente. La primera alcancía estará destinada para ahorrar y gastar luego. Esto será para que el niño aprenda a que el dinero se puede disfrutar en cosas como juguetes, colores o algo que siempre hayan querido. Desarrollen ellos el sentido de previsión y de postergación de la gratificación. La segunda alcancía es para dar y compartir. Los niños deben entender que el dinero es una herramienta que permite que ayudemos a los demás. Algunas ideas para emplear esta alcancía puede ser darle a una fundación especializada con alguna causa que el niño quiera o también para comprar alimentos a una familia o con la que realmente haya un vínculo emocional. Se enseña el valor de la generosidad. Finalmente, la alcancía de negocios e inversiones. El dinero que se guarde en esta alcancía va a estar únicamente destinado para que los niños aprendan que si el dinero se invierte o se usa para alguna actividad productiva, va a retornar una cantidad mayor. Esperamos que los niños puedan aprender a relacionarse mejor con el dinero y ahorrar. Hasta aquí esta información. Se despide Karen Suárez y nos vemos a la próxima. Gracias, Karen. Y con estas excelentes recomendaciones hacemos una pausa y cuando regresemos esperemos. Artesanos de Estíbaté diseñan una prenda única que representa la riqueza histórica del municipio con pictogramas tejidos. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Continuamos en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Mujeres indígenas y locales de Arauca se unieron para dar a conocer sus tradiciones a través de productos hechos a mano que venden entre todas, generando sustento para sus familias. Mayren González nos cuenta en qué consiste este emprendimiento colectivo. Pues a través de los tejidos y las pinturas, un grupo de artesanas del municipio de Arauca resaltan las riquezas y bondades con sus artesanías. Sombreros, tejidos y pintados a mano, llaveros o un mandador son algunos de los trabajos que representan la tradición llanera y que gracias al esfuerzo de las artesanas se viene fortaleciendo en el municipio de Arauca. Como un escape para poder visibilizar nuestro territorio, nuestra fauna, nuestra flora, nuestra biodiversidad y también como poder mostrar el empoderamiento y el liderazgo que hay, no solamente mío como mujer, sino de muchas más mujeres y que detrás de mí hay más generaciones que vienen. Estas artesanas se unieron para impulsar su talento, fortalecer el gremio y exportar los resultados de un trabajo hecho a mano para lograr el reconocimiento de sus saberes y tradiciones culturales. No solamente para no dejar acabar la cultura, sino también porque es un producto o es un adorno que representa muy bien a la mujer latina. Este grupo de artesanas trabaja con mucha pasión en una gran variedad de artículos como estos, todos con su sello particular que transmite la cultura y tradición para exportar al mundo. Para las artesanas su trabajo es un canal que les permite transmitir su cultura y saberes, pero además mostrar la región como un destino en el que los visitantes se pueden enamorar de las tradiciones hechas arte. Un honor saber que un artículo hecho por mis manos, hecho con mucho amor, hecho con mucha pasión, viste, decora y acompaña en su día a día a una mujer. Los instrumentos de la música llanera, todo este tipo de nuestra cultura llanera, tratamos de resaltar todas esas cosas. Tenemos turismo de fauna, flora, biodiversidad, muchísimas cosas por mostrar, mucha magia por mostrarle al turismo. El trabajo y reconocimiento que han ganado las artesanas las impulsa a continuar creando piezas únicas con las que en ferias y exposiciones quieren vender más que un artículo, la riqueza cultural de Arauca. Para este grupo de artesanas es importante el apoyo que puedan recibir de las personas conociendo el proyecto, compartiendo una de sus artesanías como un detalle que, aunque pequeño, transmite todo el valor cultural y patrimonial de Arauca. Es por el momento la información Mayren González para Enlace 13. Los artesanos de Cibaté diseñaron una prenda única que representa al municipio. Se trata de la ruana que exhibe pictogramas de esa región y que esperan sea la primera de una serie de piezas particulares. Michelle Reyes nos enseña la ruana de Cibaté. Por años los artesanos en Cibaté, Cundinamarca, han tejido con sus manos una historia, el legado de varias generaciones. Hoy, por primera vez, ese trabajo ha quedado plasmado en la nueva ruana insignia del municipio. Nos muestra esa historia, historia política, social, económica, porque pues todo esto tenemos. Los pictogramas o los dibujos es histórico y ya el tejido en sí es un tejido que ya viene de hace más de 50 años. El proceso fue lento. Primero se hizo una investigación sobre la historia de Cibaté y la influencia de los muiscas. Esta ruana pasó por más de ocho manos hasta tener en ella cada rincón del municipio. Para este modelo nos demoramos más o menos tres meses en mi proceso, porque viene el hilado y al llegar al hilado ya tenemos un proceso de esquilado. Esta es la ruana cibateña diseñada por artesanos de Cibaté. Sus características más importantes son los pictogramas que vemos en la parte de adelante, su paleta de colores y la lana de mejor calidad que utilizaron. Esta prenda, el precio oscila entre 600 y 700 mil pesos colombianos. Con esta ruana de Cibaté, el trabajo de cientos de artesanos que viven de este arte podrán beneficiarse con la producción de otros ejemplares a futuro. Todo este bagaje ancestral, toda la cultura muisca y pues sale una pieza maravillosa que hoy se convierte en una pieza insignia del municipio de Cibaté, que todos los cibateños quieren empezar a aportar y que obviamente va a cambiar la estructura económica de nuestros artesanos, va a mejorar su calidad de vida. Estos artesanos hacen un llamado a los turistas para que visiten el municipio y apoyen a esta comunidad que trabaja por mantener las tradiciones de Cibaté. Que valoren nuestro trabajo, porque es un trabajo totalmente hecho a mano, artesanal y por lo tanto mucha gente no lo ve así. La ruana cibateña, netamente que sea cibateña, que sea hecha por artesanos cibateños con materiales de Cibaté. Sus detalles y materiales hacen que esta prenda sea única en el departamento. Próximamente varios artesanos y la alcaldía municipal empezarán con la fabricación y venta de estas ruanas al público. Hemos llegado al final. Recuerden que esta y todas nuestras emisiones las pueden repetir en nuestro canal de YouTube como Enlace 13. Los invitamos también para que nos sigan en las redes sociales de Canal 13 y nos cuenten todo lo que ocurre en su región. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!